Hola amigo, a veces es inevitable que se te huele, no sé, un espectador coñazo, me imagino que a vosotros habéis pasado, seguro que sí, es más, cuando saca la baraja y te dice, vas a coger una carta, dice, no, no, primero mezcla, porque si ya la tengo mezclada de antes o de casa, vete tú, no, no, pero yo quiero que ves que tú mezclas después, no, ok, será por mezclada, no, 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 no importa, si realmente no, no, no importa lo que vamos a hacer, dice, no, 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 pero yo quiero que mezcle y además que corte así varias veces, que yo sepa de que efectivamente que no hay carta que tú puedas saber, ok, digo, bueno, puedo saber esta porque la he visto, dice, pues entonces, corta y mezcla y extiende, ok, y ahora qué, entonces, ahora qué hago, dice, enséñame las cartas de abajo, bueno, venga, ¿está bien? Está bien, vas arriba, bueno, aquí me tiene obedeciendo a lo que el capullo este me pide, dice, mira, eh, esta carta, dime qué es esa carta, digo, joder, pues la verdad es que no tengo ni idea, ¿qué quiere que te diga? Bueno, pues que lo adivinen, bueno, ese mago no quiere decir que sea uno adivino, pero me va a permitir una cosa, mira, voy a mezclar un poco con idea, en plan rápido, eh, en idea de aproximadamente ver, no sé, las cartas, las cartas que pueden pasar aquí. Vale, vale, bueno, espera, es que no las he pasado todas, con lo cual. Esto también. Ya está, venga, adivínamelo. No tengo ni idea. Y él me dice, oye, ¿y por qué, coño, este paquete es más grande que este, e incluso es más grande que este? Es fruto de la mezcla. No, 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 yo quiero eso, que lo iguale así un poquito en tamaño, sí, aproximadamente, está bien. Ahora sí, ahora sí, venga, adivínamelo. Y yo, pues digo, sin tener idea, digo, bueno, hay una forma que es ir, y yo estaba joder, el haz de pica, ah, bueno, y me dice, digo, bueno, esto lo sé, así yo también. Sí, sí, está claro que sí, pero a veces es mejor ver con los ojos del corazón o de la intuición, porque de alguna forma yo podía saber que el haz era la carta que tú habías elegido. Guau, tío, me dice, ah, qué maravilla, ¿no? Digo, bueno, no sé, no sé, pero puesto así, te voy a hacer un juego, pues no sé, mira, con esto hacer, bueno, y con esto también, evidentemente, así que vamos a coger los hazels y los vamos a colocar así, sobre la mesa, ¿ok? Vale, bueno, ya que te gusta tanto mezclar, pues digamos que se vuelve a mezclar, e incluso que se vuelve a cortar, y que además vamos a coger primera y lo vamos a colocar aquí encima. Bien, y tú sabes, tú sabes que aunque se pierda, basta hacer este gesto con la sombra de mi mano para que el haz suba. Guau, guau, ¿y esto cómo es? Y bueno, intentaré hacértelo más lento, más lento, ¿eh? O sea, digo que aquí, ¿eh? Que en medio. Digo que no importa donde se pierda, porque el secreto está aquí, en la sombra, y basta la sombra para que el segundo haz suba. Ahora el tercero, vamos a intentar hacerlo más claro, porque ya más claro no puede ser, o sea, que digo, este, y así, que solamente por la sombra de la mano es suficiente para que el tercer haz vuelva. Bueno, y ahora queda, ¿qué? Ah, digo, sí, bueno, ahora queda el haz de pica. Pero si vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer ligeramente diferente, ¿eh? Por ser el último. Así y así. Y que corte que ya sé que está pensando, ah, coño, ¿estará arriba ya? No, 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 no está arriba. Sigue estando aquí, en la mitad, ¿eh? Y da igual, da igual, porque como quiera que sea, se pierde y ya está. Sobre tal, ¿verdad? Ta-chan!